Bienvenidos, bienvenidos a Enfoque Ciudadano. Les agradecemos por acompañarnos un día más a este programa con la mejor información de la actualidad nacional e internacional. Hoy nos va a acompañar por vía telemática el ingeniero Bruno Berni, con quien vamos a conversar sobre la ciberpolítica bajo condiciones de pandemia y las redes sociales como herramienta de campaña política. Tenemos en Bruno Berni a un personaje muy reconocido en nuestras redes sociales. Un ciudadano que ha hecho de las redes sociales una herramienta de activismo político que ha sido premiado a nivel internacional por la Universidad de Washington, por el grupo napolitano, por organismos internacionales que están interesados en la participación del activismo político de la ciudadanía. Esa es la bandera que ha tomado Bruno Berni para luchar contra la corrupción, contra formas de gobierno totalitarias. Ha sido también una herramienta de solidaridad, puesto que la acción de Bruno Berni se ha desempeñado también para mitigar los efectos del terremoto en las provincias de Esmeraldas y de Manaví, para ayudar siendo solidarios con quienes están siendo afectados en esta pandemia a través de una campaña del sector privado. Y vamos a conversar con Bruno Berni también sobre las vivencias en la experiencia política, cuáles son las enseñanzas que está recogiendo de todo esto y las que puede también trasladar a las nuevas generaciones. Tenemos ya con nosotros al invitado de hoy, Bruno, bienvenido. Ernesto, muchas gracias. Encantado, es un privilegio contar contigo Bruno en esta mañana. Conversamos Bruno, algunos aspectos que vamos a desarrollar, a desenvolver la mañana de hoy. El activismo político desde la ciudadanía tomando como herramienta las redes sociales. Esa acción te ha permitido ser reconocido por organismos internacionales que siempre han estado en esta difusión del activismo de la sociedad civil a través de las redes sociales. Conversamos sobre esa experiencia, Bruno. Bienvenido. Gracias, gracias Ernesto. Mira, parece que me parece un pequeño problema con el video. Se prende y se apaga. Ahí volvimos. Ahí estamos. Son ganas del oficio. Aquí estamos en un bonito diálogo. Ya. A ver, realmente el problema de las redes sociales, voy a cogerlo por ese lado, ¿no? ¿Verdad? Por un problema de las redes sociales. Es que cuando en el gobierno anterior ha comenzado la ciudadanía a protestar porque no nos gustaba el gobierno de diferentes formas, lo hicimos al comienzo muchísimo en la calle, con manifestaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca. Y esto se comenzó a hacer perenne, casi hubo un tiempo que se hacía todas las semanas. Pero la represión también era bastante fuerte en las calles. Entonces mucha gente comenzó a irse a las redes sociales. Que, bueno, sentados en el escritorio, pues era menos problemático el recibir gas, palo, o tener que salir corriendo, porque la policía, pues, tenía órdenes de reprimir, no de aguantar. Muchas veces de reprimir. Hoy cambió un poco en este gobierno, no ha habido represión, pero tampoco la gente ha salido a las redes sociales. Ha quedado, perdón, en las redes sociales y muy pocas manifestaciones en la calle. No te voy a decir que la gente se acostumbró a vivir en lo que estamos viviendo, sino que hay un poco de apatía, y muchas veces por culpa de los políticos, que son ellos los que tienen que salir a liderar. Cuando hay este tipo de manifestaciones, porque tú no representantes del pueblo. Y si el pueblo está molesto con el gobierno de turno, y no tenemos muchas veces líderes políticos, ¿no verdad? Que salgan. Entonces, la gente como que se va opacando el asunto, ¿no? ¿Verdad? Yo no hablo de un liderazgo absoluto, ni de un liderazgo siquiera en las calles, ni en las redes sociales. Yo creo que, de mi parte, ¿no? Yo creo que esto es un conjunto de personas que nos hemos ido manifestando poco a poco en redes sociales, y en las calles también, hasta que llegamos a ser buena cantidad de gente que teníamos el mismo discurso, el mismo pensamiento, no lo queríamos acorrer en el gobierno. Realmente faltó apoyo, muchas veces de grupos políticos, hasta que los mismos grupos políticos se comenzaron a dar cuenta que el problema eran ellos. No nosotros, no el gobierno, eran ellos porque cogieron la lucha separadamente. Entonces, cuando las luchas se hacen separadamente, la gente que está en la calle, la otra gente que está en las redes sociales, y los políticos, y no nos unimos, entonces la pelea es dispareja. Es lo mismo que está pasando en este momento en la parte política. La derecha se ha desgregado. Vamos separando y desarrollando la entrevista. Entonces, lo que nos dice es que las manifestaciones que se expresan a través de las redes sociales provienen de la expresión de inconformidad que ya existía y que anteriormente se manifestaba en las calles. En un gobierno como el que tuvimos anteriormente, en donde no había esa capacidad de recibir con resiliencia esas manifestaciones de inconformidad, sino más bien de reprimir. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted de esa primera fase, cuando las expresiones de inconformidad se hacían en las calles? Bueno, respecto a la represión en la calle fue muy duro, muy duro para mucha gente. En mi caso particular tengo un pequeño mal recuerdo que alguna vez nos estábamos expresando bajo el consulado de Venezuela aquí en Guayaquil y fue público porque salió en la televisión, estuvieron las fotos y todo lo demás. La policía tenía una orden prácticamente en exclusiva de cogerme preso, porque era uno de los más molestosos en ese momento. y realmente me intentaron coger preso entre la policía, me tiraron gas, a la fuerza me quisieron meter a un patrullero. Con una condición, ese día nosotros estábamos en una manifestación totalmente pacífica, simplemente en la calle gritando, ¿no? No lo queríamos a los señores del consulado venezolano aquí en Guayaquil, y por ciertas cosas que ellos habían tenido en Jerez. Pero la policía pues ya venía con su orden, ¿no? Bueno, no es que me he caracterizado por ser una persona violenta, pero tampoco me iba a dejar. Entonces hubo un impasse bastante fuerte, que terminó en que casi, me tuvieron que llevar casi al hospital prácticamente, porque me estaba ahogando, me había tirado gas en todas las partes de mi cuerpo, estaba con pequeñas quemaduras. Y aparte me estaba quedando sin aire, ¿no? Porque parece que me había ingresado por la boca. Entonces los mismos policías al último se dieron cuenta, pues, y me quitaron, me habían semiesposado, me quitaron las esposas, ya estaban preocupados, se me comenzaron a robar el pecho, ¿ya? Y el grupo de personas que estaban cercanos a nosotros, ya me cogieron en ese momento, me subieron a un taxi, pues, y me sacaron de ahí, ¿no? Paré un rato en el hospital, me dieron un poco de oxígeno. Inclusive un canal, pues, este... me hizo una pequeña entrevista entrando al hospital a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Ahora, eso no solamente te cuento que ha sido conmigo, fueron con varias personas que también sufrieron represión, tuvimos un par de amigos que los cogieron presos un día, pues, después los soltaron. No solamente aquí en Guayaquil, ¿no? Guayaquil, y en mi caso, pues, parece increíble, que tuve en varias ocasiones que cambiarme de casa, porque era, pues, seguido por nuestros amigos de la SENAÍ, nos daban molestias, nos ponían... trataban de interceptar los teléfonos, me ponían... guardianía privada tenía yo con las señoras de la SENAÍ, me sentían muy bien protegidos, ¿no? Estamos conversando prácticamente de todo un entorno, todo un entorno de un régimen que estaba orientado a perseguir a los opositores, a quienes no coincidían con su manera de pensar, o quienes les sacaba de la luz pública sus fechorías. Vamos a continuar conversando con Bruno Berni. Luego de la pausa, continuamos con este interesantísimo diálogo. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente, con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacín Oeste, Avenida Séptima Tercera, La Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM. Y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas. Eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. El canal TV digital online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV digital online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV digital online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de vuelta en este Enfoque Ciudadano del día de hoy, conversando con Bruno Berni, un activista de los derechos civiles de la sociedad, quien se ha manifestado en las redes sociales, muy reconocido, tal es así que a nivel internacional ha obtenido premiación por su participación, por su contribución a este aspecto del activismo dentro de la sociedad civil. Conversábamos, señor Bruno Berni, con respecto a que el ámbito en que se desenvuelve la actividad, precisamente de quien se preocupa de temas trascendentales de esta misma sociedad, a veces lo tiene que hacer en un entorno regido por un gobierno que no acepta este tipo de prácticas. Y la represión es enorme. Nos estaba usted conversando sobre la experiencia que ha tenido, pero también ese mismo trabajo es el que le ha permitido sacar a la luz pública y estar en contra, manifestarse en contra de los grandes actos de corrupción. ¿Ese aspecto ha sido también motivo de persecución por parte del régimen anterior? A ver, si estamos hablando de la intervención nuestra, hablo en general, ¿no?, nuestra, muchísimas personas que intervinimos en las redes sociales, sí, yo creo que ha habido mucha represión, especialmente a las personas que estábamos, digamos, un poquito más identificadas, ¿no?, y que la SENAIN en ese entonces nos tenía entre un grupo de 20 personas que nos habían puesto revoltosos, revoltosos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya teníamos nombre clave. Ya teníamos nombre clave en el escenario, ¿no? Entonces, indiscutiblemente que las directrices que le habían dado, pues, a los personeros que hacen el seguimiento o nos hacían el seguimiento directamente individual eran fastidiarnos la vida, ¿no? O sea, que si sacábamos algo de Estado contra el gobierno, inmediatamente nos reportaban a Facebook, a Twitter o lo que sea, venían los cortes por parte de ellos, los troll centers, pues, se activaban inmediatamente, poniendo más de 100 mensajes en contra de algo que uno había publicado, pues, venían los cortes, los castigos de Facebook por 7 días, 15 días, un mes. Este año, pues, he sido premiado, ya llevo la quinta vez que me cortan, ¿no? O sea, todavía hay algo del troll center ya en actividad. Tanto así que el día 25 del mes pasado, pues, se terminó el último castigo que tenía y tuve, pues, apenas creo que una hora en el aire en poder mandar cuatro, cinco, seis puestas que puse. Tuve una discusión con alguna persona que me había recordado a algunos familiares míos, pues, ¿no? Porque ellos se caracterizan por el insulto, por tratar de dejarte, por denostar al político que es el cual tú apoyas. Y la verdad es que hay veces que sí, a uno también se le penan los cables, ¿no? Entonces, contestamos de mala manera. O muchas veces es una mezcla, ¿no? Lo significa entonces... Le trata de dar una indicación. Significa que están a la expectativa de cuáles son los comentarios que usted hace para inmediatamente tener un punto al cual tomarlo como referencia y volver a pedir el bloqueo. Correcto. Entonces, exactamente creo que estuve dos horas en el aire después de esta conversación y contestación que le di a la persona y me volvieron otra vez a cerrar, ¿no? Entonces, estoy otra vez castigado hasta el 26 de diciembre. Entonces, como que es un poco duro en el sentido de que a mi edad, pues, no nos estén castigando o censurando por las palabras que nosotros decimos. Pero no hay democracia, pues, dentro de las redes sociales o no hay democracia dentro de Facebook. Y yo he escrito varias veces cartas sobre esto. Porque a nosotros nos dicen hasta de qué nos vamos a morir, pues, ¿no? Claro. Bueno, ya nos recuerdan toda una casta familiar más un montón de insultos por algo que pusimos, un comentario muchas veces no negativo, sino que, ¿sabes qué? Me molesta tal cosa de tal candidato. Entonces vienen 50, 60 insultos seguidos. Entonces uno de repente le contesta a uno y le dice, pues, con esta certa de palabras uno le contesta, oye, ¿sabes qué, borrego? Yo me he caracterizado por tratar de que mis insultos estén a otro nivel. Entonces les digo borrego unineuronales. Ah, bueno, le estamos aquí dando una neurona. Bruno, Bruno... No tienen más. Bruno, sin embargo, las redes sociales han sido siempre una herramienta inteligentemente utilizada muy positiva incluso para campañas en los Estados Unidos. Existe asimismo, es de contraparte, un campo amplísimo para que se reproduzcan noticias falsas, para que exista algún tipo de intervención de los troles hacia el aspecto democrático de una nación, como se ha denunciado incluso en Estados Unidos en la elección anterior y en la última también. Bien, ¿de qué manera se puede utilizar las redes sociales como un elemento positivo en beneficio de la democracia? A ver, Ernesto, aquí hay un problema grave. Si todas las personas actuáramos no solamente en derechos, sino en democracia, y las redes sociales fueran a ser bien utilizadas y utilizarlas como una herramienta de trabajo en beneficio de cualquiera sea el candidato, sea el de izquierda, el de derecha, el de centro, el de arriba o el de abajo, no importa. Pero si tuviéramos, si fuésemos condescendientes y fuésemos decentes, voy a decir fuésemos, me incluyo, y la pelea fuese limpia, entonces realmente las redes sociales son una excelente herramienta, no solamente de trabajo, sino también política para poder llegar a, supuestamente, solamente en Facebook existen 12 millones ecuatorianos, no solamente a nivel Ecuador, sino a nivel mundial, que tenemos páginas, así se registra, cuando tú abres la primera vez la página de Facebook pones de dónde eres Ecuador, dónde vives Estados Unidos, pero inmediatamente hay empresas que dicen, ok, aquí hay 12 millones ecuatorianos que tienen Facebook y que están situados en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Japón, China, etcétera, etcétera. Pero habemos 12 millones de personas. Ahora, hay personas que repiten, no tienen dos o tres páginas, hay personas que han fallecido, pero las páginas quedaron abiertas, hay niños que también tienen sus páginas, entonces yo creo que por medio de una empresa que reside en Argentina y que está conectada a Facebook, que nos ayuda a nosotros, los que sí estamos metidos en política, por eso yo armé una plataforma digital que se llama la Transforma Electoral Ecuador 2021, estoy afiliado a esta gente, entonces ellos nos dan realmente el dato, 8 millones 500 mil ecuatorianos mayores de edad. En capacidad de votar y tener criterio político. Exacto, en capacidad de votar y criterio político. Entonces, si tomamos en cuenta que somos 12 millones de votantes o 13 millones de votantes y podemos llevar a un millón y medio. de electores. Claro, entonces estamos llegando a un 60, 70% de la población de forma directa. El problema es que eso tiene un costo que muchas veces los políticos dicen, no, les voy a decir aquí a mi amigo, aquí tenemos a cuatro muchachos que nos postean, ¿no? En mi página. Entonces, claro, ellos hacen su posteo, pero realmente no llegan a la cantidad de gente que se podría llegar. Haciéndolo con una plataforma bien hecha, bien trabajada, tú puedes llegar a ese monto de gente. No inducir, porque, a ver, hay un error ya por los políticos. El inducir la votación, no, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de términos. Yo pienso que la propaganda es para que el votante tenga el derecho de elegir. Que esté informado para que pueda tomar una decisión responsable. Claro, en base a las propuestas Pero la aspiración de todo político termina siendo inducir el voto. También eso es innegable. Sí, pero, a ver, vuelvo a repetir, o sea, yo tengo un modelo y un criterio de democracia y de votación en la cual no quiero yo inducir al voto. Yo quiero que el votante tenga la capacidad de digerir la información ¿ya? Y tenga el derecho a elegir por quién votar. Entonces, eso se hace en base de las propuestas de cada uno de los candidatos. Si este candidato dice que él va a ofrecer regalar todos los meses un bono, ¿de qué sirve si no no hay trabajo? Entonces, volvemos otra vez a vivir de la caridad del gobierno, ¿ya? Pero si hay otro candidato que te dice ok, yo no es que te voy a regalar un bono. Ya hay un bono hecho en este momento que está dirigido a un segmento de las personas que realmente se ha identificado que están en escasa pobreza. Pero yo lo que sí ofrezco es traer empresas, crear empresas y dar trabajo. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar al criterio de las personas que tomen una decisión por quién ir. Y después, usted que no estoy diciendo nombres ni candidatos ni mis preferencias ni estoy trabajando contra nadie. Yo creo que la responsabilidad está en los votos, definitivamente. Más allá de que te canten los cantos de sirena que te voy a ofrecer 100.000 cosas que quizás no se hagan, los hemos visto en gobiernos anteriores, en gobierno pasado nos volvieron a ofrecer un millón de casas y no tenían ni siquiera la idea de cómo hacerla. Ese tipo de información muy inteligente para quien tenga la capacidad de absorber el sentido de responsabilidad que representa elegir, tomar una opción, utilizar la democracia hacia una mejora de toda la sociedad. Es magnífica. Pero también hay sectores sociales que se resisten ni siquiera a digerir ese tipo de información. Por ejemplo, la desinstitucionalización que estamos viviendo con un Consejo Nacional Electoral, con un Tribunal de la Contención Electoral, cuyas decisiones son tomadas realmente al azar, puesto que en lo jurídico no era ni siquiera cómo anticipar cuáles iban a ser una u otra resolución. Con dos candidaturas que estuvieron hasta lo último, incluso hay alguna que todavía se le ha dado una opción, que si es o que si no es, y algo adicional, una candidatura presidencial que el partido que nos picia ahora dicen queremos que no voten por esa persona porque nos engañó, nos presentó un título falso, nos presentó un plan de gobierno tomado del Internet. Ese tipo de democracia, ese tipo de desinstitucionalización, de qué manera podemos de alguna forma con esa visión que tiene usted de utilizar las herramientas de las redes sociales para educar en democracia, de qué manera poderlo hacer para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en nuestra sociedad. A ver, Ernesto, vamos a hacer una separación en este momento, ¿no? ¿verdad? Una cosa es lo que tú quieras no educar al pueblo ecuatoriano para que actúe democráticamente y que tenga la mejor elección. que ahorita cambiamos un poquito el rumbo y nos estamos yendo al problema ya político de los partidos políticos. Yo me acuerdo que papá me decía para tú vestirte después de bañarte ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero te pones las medias, luego los calzoncillos, luego el pantalón, la camisa, el cinturón, los zapatos, con el reloj, la billetera, abres la puerta y sales. Muy folclórica y es entendible esa expresión. Ya exacto. Entonces, si los partidos políticos quieren participar, perdóname la expresión, carajo, hagan las cosas bien, pues. ¿Ya? Si yo como partido político comienzo a no presentar los papeles en orden, a no presentarlos en la fecha correcta, en el caso de un candidato, primero sí, después no, después sí, después no, después busco un partido, no me lo quieren vender, no me quieren vender el siguiente y termino alquilando otro partido que resulta que yo soy un hombre de centro derecha y alquilo un partido de izquierda aliado a los correístas, con problemas legales, sus personeros. entonces, discúlpame, yo creo que aquí hay que pesar un poquito muchísimas cosas, ¿no? Moral, ética, debe existir la moral y la ética también en los políticos y no solamente en los partidos, sino en las cabezas, ¿ya? si hay una desesperación por participar, pues piénsenla desde antes para no crear este proceso post, porque supuestamente el TCE con el CNE tiene su fecha, ¿no? ¿verdad? Entonces, más o menos hago la corporación folclórica de los zapatos y las medias con las fechas ya preestablecidas de campaña. Entonces, en este momento estamos en el limbo con una candidatura con la cual democráticamente y si está en el campo legal y si se han cumplido todas las condiciones del TCE y CNE, pues es en la candidatura del señor para que deje de joder. Así, muy expresivo, ¿ya? Y que sus amigos que están en redes sociales también se tranquilicen. Porque solamente esta gente está pensando en la candidatura, no está pensando en el daño óptico que se está causando a toda la gente. Porque, ¿qué pasa? Con respecto a los diferentes planes de gobierno que están ofreciendo los candidatos y la percepción que hay en la ciudadanía, volvemos luego del corte. Aló. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacín Oeste, Avenida Séptima Tercera, La Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosano.com Multiplagas.com Mundo Sano Multiplagas Eficiencia Eficacia Efectividad El control integrado de plagas El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto con programación diaria las 24 horas por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción Canal TV Digital Online Tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Ya estamos de vuelta. Estamos en un diálogo muy interesante con Bruno Berni analizando los aspectos de la política en general del Ecuador el efecto de las redes sociales como herramienta de la campaña política y adentrándonos en este esta coyuntura del momento hay quienes se han venido preparando para presentar su candidatura esperaban que vengan los cronogramas electorales presentaron las primarias hubieron las decisiones de presentación y luego la aceptación personalísima en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral se aprestan a iniciar un periodo de campaña política mientras otras candidaturas no termina de salir de limbo y ni siquiera conocemos cuáles son las propuestas de plan de gobierno que presentan en todo este en todo este esquema como que queda un mal sabor ¿cuál es el análisis de la coyuntura que nos hace Bruno Berni? A ver yo creo que los partidos políticos en general todos les voy a dar ese punto de credibilidad a todos tratan de hacer las cosas en buena liga ¿cuándo comienza a molestar el asunto cuando las cosas no se hacen bien? Y no se hacen bien desde la presentación del proyecto político de cada uno de los partidos porque ya ahí ya parece burla el pueblo ecotoriano cuando viene un partido X que presenta a sus candidatos y me pone su proyecto político que va a ser desarrollado en los cuatro subsiguientes años diez páginas en la cual pues la primera está en blanca y en la última también ocho páginas y me ponen objetivos a ver yo lo que entiendo de un objetivo es algo que tú vas a hacer durante el tiempo de gobierno y lo vas a lograr o sea ya es por ahí que hay un engaño otra cosa es cuando tú presentas un plan de gobierno y dices yo voy a hacer esto el primer año el segundo el tercero y el cuarto aparte si en el primer año yo tengo proyectado hacer esto de aquí y se logra automáticamente en el segundo año se hace esto se hace esto y se hace esto entonces comienzas con no sé 50 proposiciones dentro de tu proyecto político en la cual las unas están basadas ya en el presupuesto general promedial que tiene el país entonces tú dices vamos a lograr esto 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 hemos quitado un poquito de aquí un poquito de acá para mejorar en salud para mejorar en carreteros para hacer este préstamo vamos a reducir todo esto para lograr que el país por lo menos de un cuarto de pasito en adelante los primeros tres meses eso se llaman proyecciones ya a corto tiempo a mediano tiempo no se puede hablar a largo tiempo porque un gobierno apenas dura cuatro años entonces es un tiempo mediano cuatro años de gobierno pero no me pueden presentar propuestas de gobierno de diez hojas pues señoras o sea está bien que muchos tengamos cara de imbéciles pero que no nos las quieran ver pues no entonces comienzas a observar pues las propuestas y le das la vuelta tratando de buscar cuál es la finalidad o cuál es la propuesta final de estos caballeros ya y como no son biblias yo me acuerdo que a nosotros los católicos cristianos nos decían tienes que creer y no puedes irte más allá de lo que dice la palabra entonces yo aplico lo mismo pues en esta propuesta ¿no? yo solamente lo que leo es lo que creo y veo que no hay más allá entonces eso en otro en otro plan de gobierno veo que hay pajaritos volando ¿no? hay un señor que nos ofrece que poco más regresamos al antiguo imperio romano y a Grecia donde vamos a estar vestidos con togas y con liras y vamos a estar volando entre un reino vegetal precioso ¿no? entonces a ver el Ecuador no está allá en este momento para pajaritos en el aire estamos tratando de sobrellevar una crisis y no caer en otra crisis y soy categórico en algo yo no quiero para mi país una Venezuela o una Cuba ¿ya? y no voy a acusar a nadie pero estos mal llamados socialistas del siglo XXI pro foro de Sao Paulo y de Puebla que ahora se denomina progres o progresistas donde se han alineado con todas las personas que están que son negativos porque yo le digo que terminan siendo negativos porque al no ser aceptados por la ciudad se vuelven negativos a la sociedad y han encontrado pues un pedacito de espacio en estos progres y no voy a denominar a nadie ¿ya? entonces se quieren hacer fuertes a ver yo le pregunto a los ecuatorianos no ven noticias no ven lo que pasa en Venezuela creo que les va a gustar ir a la tienda con 5 millones de de Lelos creo que va a ser la nueva moneda en el Ecuador de Lelos a la tienda a comprar pues un papel higiénico ¿no? yo no quiero eso para mi país ni para mis hijos ni para mis amigos ni para ningún ser que viva en Ecuador nosotros hemos sido un país democrático pero también pienso que la derecha tiene que con mucha visión tiene que retomar el gobierno ¿ya? y no olvidarse que ellos como gobierno gobiernan a 15 o 17 millones ecuatorianos que un montón de esos ecuatorianos tienen muchas necesidades otros tienen en menor escala otros no las tienen porque están en una clase media media alta ¿ya? pero la falta de salud la falta de empleo la falta de dinero si se ve reflejado en una sociedad no voy a hablar de media baja baja es un grupo de la sociedad ¿ya? estamos derivando estamos derivando con nuestro invitado a hacer un análisis ya un poco un poco pormenorizado de las circunstancias políticas y en efecto muy bien que lo haya tomado de esta manera porque es lo que la gente quiere escuchar retomando el objetivo de la entrevista enfocado al tema de las redes sociales le quiero consultar también Bruno un aspecto en el cual usted ha tenido una destacada participación es en el tema de la solidaridad es en el tema de contribuir a través de la comunicación precisamente y de qué manera poder coadyuvar cuando ha habido problemas de catástrofe nacional como fue el terremoto en las provincias de Esmeraldas y de Maraví como está haciendo los efectos precisamente de esta pandemia que está trazando nuestro Ecuador esa acción de qué de qué modo la ha desarrollado y cómo ha visto usted también este uso de redes sociales de una manera positiva en este aspecto a ver mira las redes sociales siempre y cuando sea bien utilizada para mí es un arma muy efectiva de comunicación de transmisión y la gente tiene que aprender a valerse de las redes sociales en momentos críticos cuando fue el terremoto de Maraví yo me acuerdo tanto que previo a eso sabíamos que había un robo y por redes sociales pues inmediatamente se trataba de comunicar que había un robo que había un asesinato que se había robado una camioneta ya se trataban las fotografías muchas veces pues de las tomas de los implicados y ese es otro tema tratar del aspecto judicial y de policía porque se cogen y los dejan libres pero yéndose a la parte de catástrofes que se ha demostrado en el mundo que las redes sociales pues hacen un papel preponderante y más que nada cuando ese papel ya no solamente pasa a ser informativo sino que pasa a ser participativo y en sus vivencias Bruno ¿qué experiencia ha tenido en este aspecto? a eso iba ¿no? entonces pasa a ser participativo cuando ya pasa a ser participativo es cuando la gente dice a ver somos ecuatorianos somos hermanos adiós parte política que tú eres de tal partido o no eres de tal partido no aquí somos ecuatorianos y vamos a ver cómo ayudamos entonces la vez pasada cuando hubo el terremoto de Esmeralda Manaví realmente nos dimos cuenta que todos somos ecuatorianos que estamos unidos por una sola bandera y que no había bandera política aparentemente ¿no? y realmente pues fue significativo ver la ayuda social la ayuda económica la ayuda en en pertrechos como se dice en el ejército llevar comida la gente como comenzó a aportar nosotros con un grupo logramos mandar tres contenedores bajo un muy buen amigo mío de Quito con dos contenedores hacia la parte de Pedernales estamos hablando de contenedores de 40 pies llenos de comida de ropa de todo porque fue de todo la gente donaba de todo ¿no? ¿ya? y eso fue entregado en gran parte directamente a la población y resultó que como siempre los buitres se quisieron aprovechar de estos asuntos y comenzaron a decir no esto lo vamos a manejar nosotros y después vamos a darle ese fue el peor error que mucha gente se dejó quitar lo que en buena fe se había recogido para hacerlo donación entró pues el famoso interés político por parte de lo que estaba en el gobierno pues y realmente hoy después de que han pasado algunos años seguimos viendo pues que en el gobierno de Correa no se dio esa ayuda social porque a ver si ellos recibieron 3 mil o 4 mil millones de dólares pues yo creo que con eso de largo había para reconstruir zonas y mira que ha pasado pasó esto en el gobierno de Correa ha pasado prácticamente ya estamos finiquitando el gobierno del actual presidente que es este todavía viviendo en Carpa hay hospitales que no han sido terminados entonces cuál ha sido la gran ayuda del gobierno que se llenó la boca en su momento en pedir ayuda al mundo para recuperar la provincia de Manaví el norte de Manaví y el sur de Esmeraldas cuando hoy después de casi 4, 5 o 6 años pues seguimos en lo mismo Manaví sus hijos hermanos nuestros ecuatorianos siguen viviendo en la pobreza siguen viviendo en carpas y no es justo no o sea no es justo cuando tuve buena fe o buena voluntad tratas de ayudar a alguien y que lo que sacas de tu bolsillo de tu peculio de tus recursos vayan a parar en una bodega y hayan estado en bodegas hasta comida que se terminó dañando después de 6 meses o más tiempo entonces eso es injusto vamos a continuar con esta interesantísima entrevista luego del corte inicio del espacio publicitario inicio del espacio publicitario si de manejo integrado de plagas se trata mundo sano multiplagas S.A. es la solución contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria venta de equipos ecológicos para el control de plagas venta y recarga de extintores señalética industrial estamos ubicados en mapas 5 oeste avenida séptima tercera a manzana 60 solar 15 nos encuentras también en facebook twitter e instagram como mundo sano msm y en nuestra página web www.mundosano multiplagas.com mundo sano multiplagas eficiencia eficacia efectividad en el control integrado de plagas alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras hd luces profesionales micrófonos inalámbricos consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro que esperas para realizar tu propio programa de televisión para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla vamos a hacerla juntos fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario inicio del espacio publicitario ya estamos de vuelta en este enfoque ciudadano del día de hoy conversando con Bruno Berni con una altísima audiencia tal es así que nos han llegado muchos saludos para Bruno Berni el economista Néstor Luzón Dalton Panchana Néstor Romero muchísimas otras personas que están haciéndole llegar su saludo están muy gratos de tenerlo aquí en este su canal TV digital Bruno Berni estamos llegando al final de la entrevista nos gustaría las palabras suyas para finales en esta entrevista perfecto gracias a ver Ernesto la base de esta entrevista eran las redes sociales como herramientas de campaña política ¿no verdad? y si la gente o los partidos o los mismos interesados en llevar a un candidato a la presidencia o algún puesto utilizasen bien las redes sociales están desperdiciando están desperdiciando el tiempo en redes sociales porque realmente es una excelente herramienta de trabajo ya bien focalizado el asunto tú puedes llegar a un montón de gente y transmitir los mensajes que desees transmitir siempre en buena lista siempre dentro de las normas de ética y de moral ya y en el otro espacio que es la ciberpolítica ya bueno la ciberpolítica ya es la expresión de la cual tú transmites las ideas políticas al pueblo ecuatoriano ¿ya? pero más allá de eso debe estar eso enfocado a una buena transmisión de noticias conscientes a nosotros nos encanta hacer la chácara el meme el fake news entonces ahí como que deja de ser ya la política una cosa honorable ¿ya? porque si nos reímos con un fake news o con un meme de uno que otro candidato pero ahí ya viene la parte del ataque del ataque sucio que no debemos nosotros recaer a esa manera y claro si te atacan tú devuelves el ataque entonces se vuelve una cadena y no mejoramos nada y seguimos estando digamos a un nivel 5 cuando podríamos llegar a un nivel 7, 8, 9 como se ha llegado en otros países Colombia El Salvador México Estados Unidos que también hay campañas sucias ¿no? y también estamos viendo que que se dan bueno cada vez que mete el socialismo del siglo XXI las manos en algún país la política se empuerta más ahora ha sido muy grato por estar con la presencia de Bruno Berni el día de hoy muchísimas gracias por esta comparecencia quizá queden temas en carpeta y lo tengamos que tengamos que invitar en una próxima ocasión siempre con esa voz orientadora con esa visión de patria que caracteriza a Bruno Berni con nuestros amigos un gran abrazo hasta pronto muchas gracias gracias